¡Aplausos! 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 Han pasado cinco años asumiste las cosas hace tiempo que estoy ofuscando mi verdadero yo hay una especie de sirviosis lo dijo mi psicolograma Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo, unos setenta años. ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijo, de vez en cuando hablo con ella, ya está amado el amor, no es que quiera muestrarte, pero me es imprescindible, sentar en un café y soñar un poco, y tal vez amarlo. Ya ha pasado mi hora, ¿quién robó mis años? Ya ha pasado toda esta familia, por un segundo con vos. Si te veo ahora, a uno que termine en una oficina, tomo una botella, y juego a la botellita con vos. ¡Gracias!